Así es Carlos, buenas tardes. Fue en la tarde del pasado viernes en el Salón de Actos del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universidad de las Isillas Baleares, donde se impartieron dos interesantes conferencias donde la masonería fue protagonista. Con nosotros está Juan Cantero que es masón y además es el responsable de comunicación de la Gran Logia Provincial de Baleares. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes Cristóbal, ¿cómo estás? Bueno, hasta hace muy poco tiempo no hemos sabido nada de la masonería en Baleares, no sé si un movimiento discreto o secreto, pero empezamos a tener detalles o se está haciendo visibles. Sí, nosotros siempre decimos que la masonería es discreta, porque de alguna manera si uno busca en la página web de la Gran Logia de España puede encontrar información de dónde encontrarnos. Pero ahora necesitamos dar ese paso adelante, necesitamos que las instituciones y la sociedad balear reconozca el pasado de la masonería, porque de alguna manera en un momento determinado sí que fue secreta porque a los masones represaliados se le iba la vida en ello y de alguna manera ahora la situación en la que estamos, el momento en el que nos encontramos tiene que ser de apertura y que la gente sepa dónde ubicarnos y que estamos aquí para cualquier duda que puedan tener. ¿Qué es la masonería, Juan? La masonería es una orden iniciática, para poder ser masón ha de cumplir una serie de requisitos y después se vive una ceremonia de iniciación, es decir, el candidato pasa por una ceremonia en la cual dejará de ser un profano, una persona que está alejada del templo para de repente, por decirlo de alguna manera, ser masón y será masón hasta que fallezca. Vamos a hablar de las dos conferencias, la primera de ellas que tenía que ver con la represión franquista contra la masonería que fue una represión muy dura. Así es, así es. El doctor Juan José Morales nos pudo deleitar con una conferencia en la cual realmente pudimos ver el por qué tuvieron que esconderse a los masones, el por qué de alguna manera ese sufrimiento y de alguna manera ahora el paso que tenemos que dar como sociedad para que haya ese reconocimiento institucional y que la sociedad balear en este caso, pues nos reconozcan y de alguna manera se dejen de tener esos estigmas hacia los masones, hacia la masonería, porque ya no tienen cabida en el momento en el que nos encontramos. ¿Por qué esa represión franquista, esa represión de Franco, el dictador? Tengo entendido que él quiso entrar y no le permitieron su entrada en la masonería, ¿es cierto? Sí, sí. Si no recuerdo mal, lo intentó en dos ocasiones, pero yo creo que la cosa no iba por allí. La masonería siempre se ha caracterizado por tener miembros en sus filas que de alguna manera pues eran librepensadores, ¿no? De alguna manera siempre todos los temas se tratan desde un punto de vista democrático, tolerante y claro, estas ideas en un momento como era el franquismo en una dictadura pues no encajaban en ese momento. ¿Nos puedes hablar de la segunda conferencia que se impartió en este caso Jorge Rodríguez Ariza, el doctor en Historia de Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona que giró en torno a la figura heroica, mitos y símbolos del viaje interior? En este caso el doctor Jorge lo que nos ilustró es etimológicamente y el origen de la palabra símbolo que es lo que realmente significa, que deberíamos entender por un mito y no lo que hoy en día se entiende cuando uno oye la palabra mito y de alguna manera fue una conferencia un tanto más espiritual y de carácter más intimista, ¿no? de lo que es el símbolo que de alguna manera está unido profundamente con la masonería. Juan, para los masones hay cuatro valores importantes que ayudan a definir su camino en la vida, integridad, amistad, respeto y caridad. Y muchos otros podríamos llamar justicia, la fortaleza, la tolerancia, entonces todos estos son valores que de alguna manera a través de las herramientas que nos proporciona la masonería podemos ir conformándonos y de alguna manera aportar a la sociedad esos valores, ¿no? Pero no es únicamente de la masonería, hay otras organizaciones y otras entidades que también trabajan con estos valores, lo único que nosotros de alguna manera pues los exportamos al exterior. Ahora que sois más visibles, todas aquellas personas que te ven, ¿qué les dirías? ¿Cómo pueden acercarse a la masonería? Pues mire, ahora mismo, Cristóbal, lo que les diría es que nos busquen en redes sociales, este cambio también ha hecho que introduzcamos esta línea, ¿no?, el Instagram y sobre todo Twitter en arroba glpbalearesgle, ahí nos podrán encontrar, así como la página web de la Gran Logia de España. Aparecerán los correos electrónicos donde se pueden dirigir y, bueno, estamos encantados de poder resolver aquellas dudas que tengan. Juan, te agradecemos que nos hayas atendido, muchas gracias. A ti, Cristóbal, muchas gracias. Bueno, pues son las palabras de Juan Cantero, mason y además responsable de comunicación de la Gran Logia Provincial de Baleares. Esto es todo, Carlos, muy buenas tardes.